Mira, hay horas pico desde hace tiempo y lo hemos señalado, donde el aforo es mayor, son entre 4 y 5 rutas. Seguimos con la misma supervisión, sancionando a los vehículos en esas horas sobre todo, que llevan exceso de pasaje. La ciudadanía, los usuarios, tienen que poner la parte que le corresponde en el sentido de responsabilidad, no abordar unidades que vayan llenas, sobre todo a esas horas, buscar otras alternativas de medio de transporte. En promedio por semana se realizan como 40 de 40 a 50 sanciones a las diferentes modalidades, pero yo insisto en el sentido de que no es únicamente con infracciones o sanciones a los conductores, como vamos a resolver este problema, sino es con la colaboración de todos. Tenemos que despertar un sentido de responsabilidad y de conciencia entre todos los trabajadores, también para que ellos mismos se protejan y cuiden su salud.